En mi cabeza están Las claves para Para desarrollar Un arma que sé Que será bien letal Para aniquilar Al tonto corazón Que siente de más En los rayos del sol Recibo el amor Ese que no me das Porque ni sabes Lo que siento por vos Y estando lejos Sin importarme qué Estás conmigo hoy Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh No, oh, oh, oh Pero hasta nosotros Por despreciables y débiles que seamos Experimentamos en alguna ocasión Algo de ese amor verdadero y desinteresado ¿Quién de nosotros nos ha dicho Con su ciega adoración De alguien inalcanzable? ¿Qué importa que no sea mía nunca? Lo único que importa es que exista Que yo pueda adorarla e idolatrarla para siempre Y aunque esa elevada visión sea insostenible El amante que razona así Pisa terreno firme Ha conocido un momento de amor puro Ningún otro amor Por sereno y sufrido que sea Puede compararse con él Por efímero que sea ese amor ¿Podemos decir que ha habido una pérdida? La única pérdida posible Y qué bien lo sabe el amante auténtico Es la falta de ese afecto imperecedero Que la otra persona inspiraba Qué día gris, deprimente, ominoso Aquel en que el amante comprende de pronto Que ha dejado de estar poseído Que está curado, por decirlo así De su gran amor Cuando lo califica un inconscientemente de locura La sensación de alivio causado por ese despertar Puede hacernos creer con toda sinceridad Que hemos recuperado la libertad Pero, ¿a qué precio? Qué libertad tan pobre ¿Acaso no es una calamidad Volver a mirar el mundo con la visión Y con lura cotidianas? Mirando las nubes con mi perro Siento una paz y espero Que se quede a vivir conmigo Voy juntando las migajas de una chica Que ni me mira y voy No siento miedo, nada es eterno Por eso es que yo voy Mirando las nubes con mi perro Siento una paz y espero Siento una paz y espero Que se quede a vivir conmigo Voy juntando las migajas de una chica Que ni me mira y espero que ni me mira y voy No siento miedo, nada es eterno Por eso es que yo voy Música Cuando creí que la entendía La vida me pegó La vida me pegó Un tucumano en el corazón Después me lo crucé al destino Me la jugó de amigo Y me robó mi corazón Me quedé un toque deprimido Pensando de qué sirve tener hoy un corazón Por suerte me crucé al destino Por suerte me crucé a un amigo Me convidó una seca Una birra y un corazón Cuando creí que la entendía La vida me pegó La vida me pegó Un tucumano en el corazón Por suerte me crucé a un amigo Me convidó una seca Una birra y un corazón Un tucumano en el corazón Gracias por ver el video. 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 Y es que cuando algo se repara, no siempre se arregla por adentro. Gracias por ver el video. 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 En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.